Vi el dildo en mano y dije, oh dios, ¿por qué? ¿por qué el dildo? ¿por qué el dildo? o sea, de todos los monos que me pudieron salir, el dildo El dildo es el que me tuvo que salir, gente, o sea, qué triste Qué mega triste, pero bueno, gente, no importa, no importa Ok, vale, 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 eh... Quiero pensar que no es mi internet, quiero pensar que no es mi internet ¿Qué pedo? Ah, ok, ya, 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 ya Ya decía yo, a la verga, ay dios, no, esto está mal Esto está muy mal, gente, demasiado mal también aquí Tengo una super poli, pero no va a servir de mucho No, no es tu internet, no es que se tardó demasiado en abrir Ok, la... ay, perfecto Ok, vamos a colocar esto Y vamos aquí a activar esto, vamos a desmadrarlo Ok, sé que me quedo expuesto, gente, sé que me quedo expuesto a un ataque Pero, eh... vamos a intentarlo, hashtag, vamos a intentarlo Mira, si es un deck en el que se puede aprovechar la super poli Y nos salvamos, gente Nos salvamos, el detalle es... a ver qué cosa es mi rival A ver qué cosa es mi rival O sea, tengo la super poli Arceus, Bosslack y Chisuscrace, el amo y señor del queso Este... guarden en su kokoro la super poli Ok Ah, mira Es un deck calmado, es un deck decente Ok, vale La... la... la valquiria del mago Que no sé qué esta cosa... qué tiene forma de valquiria, gente, pero bueno Ok, dimensión... me va... Me lo va a sacrificar y va a invocar un mago oscuro, ¿no? Si no me equivoco Ah, invoca a la mago oscura Ah, ni tan mal ¡Oh! ¡Animaciones! Ok, vale Ok, ah, ni tan mal Ni tan mal, pudo ser peor, la verdad Entre ustedes y yo, pudo ser peor Ok, vamos a ver Ahora me preocupa lo boca abajo, ¿saben? Me preocupa 100% lo boca abajo Ok, uh, 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 uh Igual estuvo bien, ¿eh? Igual esto está bueno Igual y esto está bueno A ver, vamos a invocar y añadir Obvio, obvio Ok No, todavía no Todavía no vamos a fusionar aquí cosas Todavía no Así que este Ok, obvio Y voy a activar mi trampa Para invocar un Metal Force de Deck Lo cual no va a estar mal No va a estar nada, pero que nada mal Ok, vamos a invocar este wey Que está hijo de su putísima madre Bien mamado Un monstruo mamadísimo de gratis La maga oscura no tenía una habilidad de invocar No Solo se pone mamada Dependiendo de los magos oscuros Y de las magas oscuras Que hay en cementerio Ándale Más, ándale Más o menos es un support Ok, vamos a ver No, no quiero Ah, chinga ¿Por qué la Super Poli? Pero si es fuego No sé por qué me dice que puedo activar la Super Poli I don't know Ok Y ahora gente Y ahora vamos a invocar esta mona Ok, vamos a añadir Campito Vamos a invocar Campito Ok, no, no, no Vamos Vamos obviamente a usar mi carta aquí mágica La vamos a remover del juego Vamos a invocar este güey Que por algo la Por algo No hice las jugadas a lo güey ¿Saben? No hago las jugadas tan a lo güey Ok Ya me estoy llenando el campo bien hermoso Bien precioso No, no quiero Ok, dale Dale, dale Ok Quiero aumentarle, sí El nivel Está más que claro que sí Ok Ok, aquí vamos a activar este desmadre Vamos con esta Vamos a activar Vamos a colocar la última trampa Vamos a añadir cosos Obvio No sé si añadirme otro campo Creo que sí me voy a añadir otro campo Me voy a añadir otro campo así directamente Ok Sí, obviamente quiero subirle el nivel Y aquí obviamente vamos a invocar al sincro Al limitado gente Este sincro está bien roto La verdad Por algo está limitado Este sincro es una porquería La verdad Ok Dale, dale, dale Oh ¿Qué es esto? Ah, mira Ni tan mal Me va a invocar un mago Ok Ah, bueno Para saber Dale, mi amor Tú dale Tú dale Sin problemas Que yo no sé Cómo te vas a llevar a este güey ¿Sabes? A este güey No sé cómo te lo vas a llevar Ok Se va a añadir algo Ni tan mal La verdad Ok Se añade un mago oscuro Es un deck de mago oscuro Por cierto Ah, bueno Para saber, mi amor Ah, bueno Para saber Ok Ya soy nivel 9 Y ahora todos tus monstruos Me la pelan Me la pelan Y aparte se van a ir removidos Así que pues Adiós Adiós Pa' tu casita Pa' tu casita Y vamos a ver Vamos a ver ahora Cómo se lo va a llevar Porque Va a estar complicado Va a estar muy complicado Que se lo lleve ¿Qué es esto? Ok Carta trampa Ah, bueno Para saber No, no quiero activar El efecto de nada Ok Dale, dale Perfecto, perfecto Perfectísimo Acabo de añadir a las patas Vamos a invocar por Pendulum No, no quiero invocar a las patas Por Pendulum Pendulum Showgun Ok, dale Battleface A ver ¿Qué puede tener esa madre ahí? ¿Qué puede ser esa boca abajo? No lo sé Ok De momento no es nada De lo que nos arrepintamos Ok, vale Putazos time Putazos time Que no está mal No está nada mal Igual Igual Para la siguiente Señor Este Claudio Si Arceus Me lo permite Pues Traemos Lo que viene siendo Invoca de modo especial Desde tu mano Cementerio Un Dark Magician Ok, dale Sí Sí, no, no No hay problema A ver si traemos El Dino Mist Vale A ver si lo traemos Traemos Oh La animación Del Mago Oscuro Güey A ver si lo podemos traer Para un siguiente directo De esto Porque pues tengo que Farmear las cartas Y todo el pedo Vale Es bonita Uy Vaya, vaya Ok Bueno Se ve removido El Mago Oscuro Eso que ni qué Al menos se ve removido Oye Que buena batalla Que buen pedo Señor Elefante Violador Que buen pedo Que le está agradando La batalla Uy, ok Me baje este amiguito Que no está mal Las cosas como son No está mal Ok Me va a matar Yo creo A este sujeto Dudo mucho Que no lo haga Ok Eh Aquí voy a activar Mis trampas Obvio Voy a activar Las dos O sea Una se va a ir negada Estoy seguro Pero la otra Sí me va a traer A mi mono Ok Vamos Invocar Uno de estos Güeyes Y ahora sí Ya tengo espacio Para invocar Fusiones Gente Ya tengo espacios Para invocar Fusiones Ok Esa Oh No se negó Oh Que buen pedo Que buen pedo Que sad Que sad Que sad Que sad Pues qué es este Güey No es mago O es dragón Ah es dragón No es mago Con razón Ya decía yo Ya decía yo Por qué no se negó Ok Es dragón No es mago Ok Ok Y tenemos monos Tenemos monos De sobra Tenemos monos De sobra Ahora Ahora vamos a ver Qué hace Ahora vamos a ver Qué hace No No quiero Ya otra cosa Vamos a ver Ok Uno boca abajo Se va a defender No está mal Gente No está mal Ok No lo puedo seleccionar Ah no puedo seleccionar Cartas mágicas Ni de trampas Ni tan mal Ok Vamos a activar el efecto Ok Vamos a desmater el campito Y vamos a colocar esta cosa Que no está nada mal Gente Recuerdo que una vez Logré llenar el campo Por completo En una batalla Le rompí la madre A mi mejor amigo F por tu mejor amigo Güey Bueno Espero que todavía Espero que todavía Hayan sido buenos amigos Ojo Ok Voy a invocar esta cosa Y antes de invocarla Vamos a invocar un link Que va a ser esta preciosura Si Nos cagamos de risa luego LOL Ok A ver si logro hacer tu hazaña De llenar el campo Por completo A ver si lo logro Ok He invocado un mono De especial con éxito No No quiero activar otra cosa De entrada No Ok Vamos a ver Si quiero activar el efecto Del auto navegador Dale 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 No está mal No está mal Éramos horribles Jugando Pero bueno Ah pero pues igual Llenar el campo No es este Cualquier cosa O sea Ahora gente Ahora Tengo un dragón Tengo esta mamada Ok Tengo estas cosas Que no están tan mal Y pues Vamos a invocar Por péndulo No 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 De la mano De la mano Esto lo Requiero a las patas Para que no me añada Algo con esta mamada Requiero a las patas Si o si Ahí Ok Perfecto Perfecto Ahí Todo bien Todo maravilloso Gente Todo maravilloso Y Todos los monos Magos oscuros Ok Los magos oscuros Este Están a salvo ¿Verdad? Obviamente No se ven afectados Por los efectos De la clandestina Ok 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 Ni tan mal En el campo O cementerio Va Me late Me late Me late Me late Ok Vamos a ver Vamos a ver Ya sé que hacer Ya sé que hacer Gente Ya sé que hacer Hashtag Ya sé que hacer No me late No me late No me la destruyo Vale Se encendió Se encendió Se encendió Se encendió la ampolleta Ese güey Ya huevo Vamos a ver Ok 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 Esto depende Vale La estoy pensando Demasiado Ok Vale Perfecto 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 Perfectísimo Vamos a invocar Esta cosa Esta mierda es oscuridad Vamos a ver Ok Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Ok Ni tan mal Ni tan mal Ok 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 Ahora sí Gente Ahora sí Ahora sí Se va a armar esto Ahora sí No, 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 no Tengo 20 segundos Ok 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 Dale 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 No, no, no Ahí está Paso, 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 paso ¿Qué otra que me tengo que ir? Un gustazo Perdón, 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 perdón Pero este Uy, 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 me estoy salvando, eh Ojo, me estoy salvando Me estoy salvando ¿Qué es esto? Un mago oscuro en boca Ok, dale, dale, dale Ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal Ya, esto se puede Esto se puede, esto se puede, esto se puede Gente, gente, gente Vamos a ganar Vamos a ganar Ya que, este Ahora ya puede ser afectado por todo Y Ahí le va la super poli, gente Ahí le va la super poli Usted no es el único que tiene Eh ¿Qué es? ¿Qué colocó? Ok Usted no es el único que tiene cosos con animación ¿Vale? Usted no es el único Super poli Ok Vamos a darle a esta cosa No, mi amor, no ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué creía? ¿Qué creía? Que me iba a ganar con su deck poderoso de magos Pues, ¿qué cree? Que pa' su casa Pa' su casa Y ahora Ahí le va Mi dragón pitudote Mira nomás Yo también tengo monos con animación ¿Cómo chingados no? Órale, güey Ahora, ¿dónde está su mago oscuro ahora? ¿Dónde está su mago? Se ve bien bonito este campo, güey Link Sincro Fusión Péndulo Solo me falta un exit Solo me falta un exit Para tener todos monos en campo Todos los monos existentes Me falta un exit Me falta un pinche perro exit Me encantó esa frase Yo también tengo monos con animación Pues sí Uy, un curivo Un curivo Ok El efecto de un mono Que va a infligir daño Ok ¿Se va a suicidar? ¿En serio? Ok ¿Qué tengo aquí? Ah, nada, nada, nada Ok No sé si se va a suicidar ¿Vale? I don't know, gente I don't know Creo que sí Más que nada Es como un suicidio ya Ok Eh, quiero irme Quiero irme, gente Invocando a todos los monos de extra deck Todos, ¿vale? Todos Todo el tipo de mono Todo el tipo de mono existente Ok Vamos a ver Eh Esto me lo voy a subir a mano Porque este deck lo puede, ¿vale? Este deck lo puede La verdad Lo que sé de cada quien Prefiere suicidarse En vez de dejar que alguien lo mate Eh Lo hago por ustedes, eh Lo hago por ustedes Quiero dejar este campo hermoso En directo Lo quiero dejar Lo quiero dejar Ok Vamos a invocar por péndulo A esta madre Y Esta madre Vale Vamos a invocar por péndulo Aprovechando que hay flechitas Ok Dale Solo recemos Para que no se reje y se largue Ojalá no, eh Ojalá no Y gente 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 Por ustedes Gente Por ustedes Dejo este campo hermoso Con todas las invocaciones De mono Posible Me encuerdes Exactamente Que el rival Se encuere Que el rival Se encuere No mames Esto es hermoso Gente Esto es hermoso Fusión Sincro Exit Péndulo Link Vale Todo Todo Perfectamente Equilibrado Diego medio de Pero por qué Wey Ok Vale Ok Ok Perfecto GG Gente GG Que buen pedo Que buen pedo Que buen pedo Gracias.